No es mafioso entre los grandes, aunque el porte se le mira Son frutos de su trabajo, ese es su estilo de vida Con acción y disciplina, verás cambios algún día No hay que hablar de mal mi amigo, hay que demostrar con hechos Camino paso a pasito, lo tropiezo y llego lejos Aprendió de sus errores, uno que otro hubo en sus tiempos El que persevera alcanza, no se olvida del pasado Hoy gracias a Dios vestimos, con diseños italianos Y en eventos con artistas, y un buen vino me relajo Y con decisión y talento se puede llegar lejos Ahí le doy un saludo a toda la raza de Michoacán Y ya se la saben, juro pa' delante mi gente Con dinero tienes todo, pero no compro amistades Siempre me mirarán solo, yo no le doy gusto a nadie A menos que sea una dama, ay si no se rajarme Lucha por lo que mereces, tanto tienes, tanto vales A como te ven, te tratan, yo se poco otros no saben El hombre por su palabra, dale aquí donde se pare Radicamos aquí en Houston, pero me gusta viajar Tengo buenas amistades, detalla internacional Leo Pineda, ese es el hombre del mérito Michoacán